Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar ¡Muy! ¿Qué pasó? He wanted to just keep playing and playing and playing Cute Bueno, sé que...